¡Alce la mano, toda mi gente! Locas y locos, locas con bocas grandes, ¡qué bobo! ¿Cómo? No, yo no sé cómo, pero ella se comió la banana como un mono Muévelo mami, jumpo, llega, plop, 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 ahí te la y plop, plop, plop Everybody going nuts, bali, 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 vodka in my cup I feel like a million bucks, son como las dos, me llevo a las dos A comer arroz, que es de trío vos, yo le tengo un regalito y no soy Santa Claus Vamos a hacer un sándullo, tu amiga y vos, todo el mundo con el dedo pero fingers Johnny, la gente está muy loca Uno, dos, uno, dos Ella es loca, pero nadie se la toca 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 Johnny, la gente está muy loca Pero se están poniendo en los sacos Tu sabes el movimiento a nosotros Le pesa como una sopa de ajiaco Catch me with a model or actor Slip in the game like a pizza mattress Slip in the game with a dirty cinch I'm like genuine, I'm genuinely anxious No mames, esta gente no sabe Y fíjate, hasta son suave Good luck, the game is ours now And all they can say is what the fuck Johnny, la gente está muy loca ¿Vos? Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca ¿Vos? Johnny, la gente está muy loca Ella es loca, pero nadie se la toca ¿Vos? If they ever ask us, we just crazy people No one could fuck with us, we rock the disco If they ever ask us, we just crazy people No one could fuck with us, we rock the disco Crazy people What the fuck? Crazy people What the fuck? Crazy people What the fuck? Johnny, la gente está muy loca Johnny, la gente está muy loca Nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca What the fuck? Johnny, la gente está muy loca Oh, what the fuck? Baby, you suck I'm kidding, you love I love your butt My love, let's hug Ooh, I love this club Everybody going nuts Vali, vali, vodka in my cup Johnny, la gente está muy loca Cos, cos Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca What the fuck? Ella es loca, pero nadie se la toca Ella es loca, pero nadie se la toca